Apelo a quienes tienen una vocación más oscura. Nacido de sangre y huesos, por revelar secretos prohibidos e infames rituales negros que transforman en vida y en muerte. Para poseer de verdades de poder, debes usarlo ante el mundo. Te repudiarán, te despreciarán, te verán como un sacrificio viviente. Este saber impido será sacerdote de rama, negromante. Gracias.